Desde su primera edición del año 2017, INNOVAR se posicionó entre los productores del país como un poderoso escenario interactivo del desarrollo agropecuario y cierre de negocios. En este acto de lanzamiento, seguidamente queremos escuchar las palabras del ingeniero Raimundo Llano, presidente de la OEA, que es la Unión de Empresas Agropecuarias Organizadores de la Feria INNOVAR en su edición 2023. Bueno, buen día, buen día, gobernador, muchas gracias por su presencia. Intendente Mauro Cabano, también muchas gracias por la presencia. A los miembros de la comisión, Carlos Gómez, Claudio González, a los miembros de la Unión de Empresas Agropecuarias que nos acompañan este día, a nuestros sponsors, que también forman clave fundamental un poco para hacer frente y llevar adelante nuestra feria, a los expositores, a los medios de comunicación y al público en general que nos esté escuchando en las redes. Muchas gracias por acompañarnos. Y de vuelta otra vez, dar un poco el puntapié inicial o el lanzamiento, lo que va a ser nuestra edición 2023. Va a ser nuestro quinto año de feria, luego de también dos años que tuvimos parados. Como el año pasado, nuestro eslogan fue, el campo no para, este año lo definimos, movemos el campo, ya que nos constituimos y somos una piedra fundamental de lo que significa la economía nacional en lo que se refiere al sector agropecuario, tanto agrícola como ganadero, y como se dijo, buscamos un espacio, un medio donde podamos trabajar en equipo, tanto las empresas, que ofrecemos servicios, insumos, maquinarias, nuevas tecnologías, para que el productor pueda llegar a nuestro predio, un evento en el cual tratamos de ofrecer lo último en generación de tecnología y donde podamos, en cierta manera, un poco transmitir y hacer llegar a los productores para que podamos, como siempre decimos, producir más y mejor, porque cada año se nos hace más complicada la situación, tenemos que ser más eficientes en la tierra que estamos produciendo, cada vez tenemos más restricciones para poder habilitar nuevas superficies, entonces como productores agropecuarios, como empresas que brindamos servicios, maquinarias, buscar la forma de ser más eficiente y por sobre todo trabajar en forma sustentable, trabajar en armonía con el ambiente, producir más y mejor por unidad de superficie. Para esta edición, siempre un desafío de parte de la organización es tratar de ofrecer nuevas actividades, nuevos servicios, y fue un poco del por qué denominamos a la Feria Innovar, de una forma poco también para que nosotros como organizadores, nos incentive el hecho de poder ofrecer nuevas cosas, poder también darle mejores comodidades, tanto al expositor, como al público en general que va a participar del evento. Entonces a nosotros, en nombre de la Comisión, en nombre de la Unión de Empresas Agropecuarias, muy agradecidos por su presencia, y con esto vamos a decir que un poco el inicio de lo que va a ser Innovar 2023. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Las palabras del ingeniero Raimundo Llano, presidente de la UEA, Unión de Empresas Agropecuarias, organizadores de la Feria Innovar, en su edición 2023. Seguidamente, las palabras del señor gobernador del Alto Paranal, doctor Roberto González Váezquen. Y como suelo iniciar, que ese Dios Todopoderoso bendiga y haga que los frutos de todo lo que están haciendo se vuelva a multiplicar. Señor Presidente, compañero Llano, señor Intendente Mauro Caguano, autoridades presentes. Un momento de felicidad, de gozo por todo lo que han hecho, pero sobre todo un momento de seguir apostando al futuro, a la innovación y al campo. En momentos donde el campo no ha parado por la pandemia, pero también el clima lastimosamente está cambiando, nuestro medio ambiente está cambiando. Tenemos de repente épocas de una seca que no conocíamos en estos últimos años, de repente muchas lluvias. Y si no llevamos la tecnología, todo lo que es la parte de las especializaciones al campo, no vamos a poder ser competitivos. Y nos vamos a tener la posibilidad de terminar haciendo sostenible y sustentable un programa que felicito en armonía con el medio ambiente para tratar de seguir preservando los cárceles hídricos, la tierra y hacer competitivo al productor en diferentes facetas, al pequeño, al mediano, al gran productor, para poder tener la posibilidad de ofertar a un precio competitivo, porque estamos frente a un monstruo que es el Brasil, que tiene de repente en toda la parte de agricultura, horticultura, como hay mucha inversión, otro tipo de producción que hace que hoy día muchas veces no podamos terminar parando el contrabando que termina entrando. Y es porque con un menor costo y con mayor cantidad de producción terminan inundando nuestros mercados. Entonces, felicitar a todas las personas, a esta organización que comienza en Mingaguazú y que se empieza a expandir por todo el territorio del Paraguay, darle la fuerza necesaria, que ese Dios decía al comienzo, bendiga, y que podemos estar más cerca de los diferentes productores pequeños, medianos, los que trabajan más grandes para el beneficio de la patria y lo más importante, para tratar de sostener y hacer un ambiente sostenible y sustentable para las próximas generaciones. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo para todos. Las palabras del señor gobernador del Alto Paranal, doctor Roberto González Baezquiel. Seguidamente, escucharemos las palabras del intendente municipal de la colonia de Guazú, ciudad anfitriona del evento, el ingeniero Mauro Caguano. Señor gobernador del Alto Paranal, Roberto González Baezquiel, señor presidente de la Unión de Empresas Agropecuarias, don Raimundo Llano, Carlos, Karen, ingeniero Claudio, muy buenos días a todos los presentes, empresarios, colaboradores. Realmente, Iguazú se siente muy orgulloso de poder contar con INNOVAR en Iguazú, una de las ferias más importantes en temas de agronegocios y en nuestra comunidad. CETAPAR, el local donde se realiza la feria INNOVAR, es un lugar donde por años ha venido trabajando por la investigación de todo lo relacionado a agricultura, tanto horticultura, ganadería, como grandes culturas. Entonces, que siga en ese mismo lugar INNOVAR realmente para nosotros es algo muy importante. También agradezco INNOVAR por la colaboración que año a año suele hacer con nuestra comunidad como la parte social donde todo lo recaudado en el ingreso ellos destinan a un punto o a un lugar. Los últimos tiempos fueron escuelas, en este último está programado en la comunidad Yataí, que es una comunidad distante al centro urbano que está a 35 kilómetros de la ruta y nos orgullece muchísimo que INNOVAR piense un poco también en la comunidad. También destacar de la importancia turística que esto trae en nuestra comunidad de Iguazú. Muchas gentes de todo el país se llega hasta nuestra comunidad inclusive gente de otros países de países vecinos y eso nos ayuda a promover un poquito el sector turístico que lo estamos también trabajando en el distrito de Iguazú. Agradezco también la compañía de mis concejales municipales que están también presentes acá. Muchas gracias y éxitos. Muchísimas gracias por las palabras del Intendente Municipal de la Colonia de Iguazú ciudad anfitriona del evento el ingeniero Mauro Caguano. INNOVAR enfocada netamente al trabajo el desarrollo y la excelencia con una interacción con los profesionales productores y empresarios como también los expositores. Seguidamente tendremos un video de la campaña oficial INNOVAR 2023 2023. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es así que nosotros desde el inicio hemos destinado el monto de las entradas, de los ingresos de las personas para hacer acciones de responsabilidad social. Tengo una ayuda a memoria acá, prometo que poner mi anteojo porque no veo, así que las disculpas. Bueno, hemos hecho desde el primer año varias obras. La idea nuestra es que tenemos que crecer todos, no solamente un sector y tenemos que apoyar a las comunidades o a las instituciones que prestan servicios a las comunidades en el cual nos desempeñamos. Es así que en el año 2017, el primer año de INNOVAR, también en el 2018, hemos contribuido con la Escuela Divino Niño Jesús de la Colonia Iguazú, donde hemos construido baños sexados y cercos perimetrales. Esa es una pequeña escuela que está a unos kilómetros distantes de la feria y no tenían baño. Incluso creo que con la gobernación se hizo también un pozo de agua, un tanque de agua con la gobernación y la municipalidad. Entonces hemos contribuido para que los niños puedan tener un lugar de calidad donde estudiar. En el 2019 ya trabajamos con la comunidad de Yatayí. Yatayí es una isla en el lago, digamos, de Iguazú, en el distrito de Colonia Iguazú, que no tiene acceso por tierra. Solamente ahora que hubo una brutal sequía se podía acceder por tierra. Ellos acceden por balsa. No tienen ningún servicio prestado por el gobierno, ni agua, ni electricidad. Nosotros le hicimos un pozo artesiano, un tanque de agua para que tengan agua potable. Todavía hay mucho que hacer en Yatayí. Ellos son productores fruto y hortícolas. Y bueno, voy a hablar un poquito más adelante de eso. En el 2020, en plena pandemia, nos unimos con la APS, con la Asociación de Productores de Soja, y hemos destinado fondos para comprar alimentos para 8.000 familias a causa del COVID, en todo lo que fue las ollas populares, etc. Y en el año 2022, trabajamos con la Fundación Apostar por la Vida, la fundación que está en Hernandarias, que da una ayuda increíble a los enfermos del cáncer. Nosotros no llegamos todavía a presentar el material. Estamos comprando equipamiento pistolario, ya lo compramos, y estamos haciendo refacciones edilicias para poder dar un mejor servicio. Para nosotros es muy importante este año poder seguir trabajando en diferentes lugares, pero vamos a trabajar este año con la comunidad de Yatayú. Queremos seguir apoyando a esas familias, buscar la forma de que puedan autosostenerse con su producción, y no depender siempre de la ayuda de alguien, que tengan de repente una forma de acceder más fácil a los colegios, a todo, porque hoy los niños salen en balsa y caminan creo que 5 o 8 kilómetros, verdad, intendente, para llegar al colegio. Entonces, bueno, queremos seguir apostando en eso, y si nos da de repente alguna otra institución. Pero esto es gracias a la entrada de todos los visitantes que nosotros tenemos en INNOVAR, que es una entrada simbólica prácticamente, creo que son 15 mil guaraníes, y con ello se hace este trabajo. Así que desde ese lado le agradecemos a todos por participar y por pagar sus entradas cuando nos visitan, y como este año nosotros trabajamos por Fundación Apostar por la Vida, tenemos la licenciada, la doctora Lucía, de Apostar por la Vida, que también quería dar unas palabras sobre todo el trabajo que venimos haciendo. Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenos días a todos los que componen la mesa directiva, a todos los presentes, muchísimas gracias, Karen, por cederme la palabra. Realmente desde la Fundación Apostar por la Vida, quienes venimos trabajando por la salud del paciente oncológico de la zona, y no solamente de la zona, hoy en día ya cubrimos varios otros pacientes de otras ciudades, somos agradecidos a todas las empresas que vienen sumando fuerza al servicio que ofrecemos a la comunidad. Este año, gracias de la mano de la Feria Agropecuaria Innovar, vamos a inaugurar nuestro servicio de procedimientos menores. ¿Qué nos va a permitir eso? Poder realizar biopsias en la Fundación Apostar por la Vida, ayudar a esas personas que no tienen condiciones de llegar a un diagnóstico. Cáncer, segunda causa de muerte en nuestro país. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros compoblanos no tienen formas de llegar a ese proceso diagnóstico por el costo que tienen. Muchísimas gracias por ser una esperanza contra el cáncer, de sumar fuerza y poder dar la posibilidad a muchas personas de sobrevivir a esta enfermedad. El cáncer está afectando a nuestra gente y está matando justamente por falta de recursos. Cambiemos esa realidad. Muchísimas gracias a todos quienes se unieron a nuestro gran proyecto, porque nosotros decimos, unidos somos una esperanza contra el cáncer. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Lucía y les esperamos a todos en Innovar. Y como les dije, depende de lo que se va recordando en las entradas, la mayor cantidad de ayuda que nosotros vamos dando. Así que tengan en cuenta eso. Gracias. Muchísimas gracias. Las palabras de la señora Karen Peterson, vicepresidenta de la Unión de Empresas Agropecuarias y también las palabras de la doctora Villasboa. Muchísimas. Lisboa. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, en este momento Innovar, que es una feria que promueve en situ las demostraciones dinámicas de maquinaria durante sus jornadas, impulsa a la tecnología que hace aportes reales para dar soluciones eficientes en el campo. Seguidamente tendremos un tiempo donde se abre el micrófono para la prensa y las consultas respectivas a la mesa. Voy a pasar la palabra a mi compañero Claudio. Bueno, es importante recalcar la fecha del próximo año, que es del 21 al 24 de marzo. El otro año, como todos saben, es un año muy importante para nuestro país, un año electoral. Si es que, bueno, Innovar también va a apostar todo por sus expositores y por los visitantes. Estamos trabajando para también presentar mejoras en nuestro previo ferial en cuanto a mayor capacidad de agua. La UEA hizo una inversión importante para contar con un nuevo tanque de agua de casi 80 mil litros por hora. Así también los baños que se inauguró en esta edición 2022. Todo lo que sea en la parte gastronómica, estamos trabajando para darle más opciones a los visitantes. La gente puede comprar sus entradas a partir de enero en toda la plataforma digital. Pueden comprar para ingresar. O en la feria misma, las boleterías están habilitadas el próximo año. En Innovar el estacionamiento es gratuito. Y de vuelta, replicar de electro los 15 mil guaraníes que para las personas que van a la feria va destinado a una causa solidaria. Eso es mediante el proyecto de Innovar Social que tiene la Unión de Empresas Aerovecuarias. Estamos presentando el próximo año más de 10 actividades en simultáneo, en donde la feria se caracteriza un poco de eso, de que hay muchas actividades en simultáneo. Y 30 días antes de la feria, generalmente, lo alzamos a nuestras plataformas digitales para que los productores o todos los visitantes puedan agendarse qué actividades les interesa. Entonces, siempre se compiten las actividades dentro de la feria. Sí. Acá le paso a ver, presidente. Eso que está picando, Carlos, nomás una cosa para acotar y tener bien presente. Tratamos nosotros de tener ya el programa listo y ya preparado justamente con mucha antelación para que la gente pueda mirar y pueda aprovechar realmente la feria. Porque hay demasiadas actividades. Todas las empresas se preparan todo el año para poder presentar lo último que tienen para ofrecer en lo que se refiere a cultivos, insumos, maquinaria, servicios. Entonces, el portafolio de cosas que se ofrece para la feria es muy grande, muy extenso. Y la mejor manera de aprovechar es poder venir ya preparado y sabiendo las actividades, las charlas que se van a realizar. Entonces, es muy importante poder darle mucha importancia a eso. Y también una cosa que nosotros de la organización, de la comisión, también lo que queremos dejar un poco bien presente, que la intención nuestra es tratar de llegar a todo tipo de productor. No solamente pensando en el productor a gran escala, sino que también pensando en el productor de mediano y de pequeña escala. Ese es nuestro desafío para poder hacer, cada año poder ofrecer más cosas para todo tipo de productor. Es nuestro compromiso y el camino que estamos llevando. Para los que no saben, innovar se hace en el kilómetro 282 en Colonia Iguazú. Es en el predio de Setapar. Es un predio de casi 40 hectáreas que ocupa la feria. Este año tuvimos que crecer un poco más. Estamos muy agradecidos a los expositores de que la demanda es altísima de nuevos expositores y los expositores que están crecieron en tamaño de lote. Entonces nos vimos un poco obligados de ampliar algunos lotes, algunos espacios, siempre pensando en la calidad del visitante. Innovar siempre está pensado en que todo expositor donde le toque estar haya un alto tránsito de personas. Entonces siempre colocamos en diferentes lugares estratégicos las actividades. Así es que le voy a pasar un poco la palabra a Claudio González si quiere hablar un poco de algunas actividades que vamos a estar realizando el próximo año. Buenos días a todos. Bueno, como comentaban acá tanto el gobernador, el intendente, las autorías de Innovar, Innovar es una feria que se caracteriza justamente por mostrar lo último en tecnología del sector agropecuario. No es casualidad que el sector agropecuario de Paraguay haya crecido tanto en los últimos años, la producción de soja se haya triplicado en los últimos 20 años, haya crecido la ganadería, la lechería. Todo esto fue gracias a la innovación, gracias a la tecnología y es lo que intentamos mostrar en Innovar año a año. La sociedad del conocimiento, la digitalización, las nuevas variedades, los nuevos híbridos, las nuevas prácticas de manejo hoy están creciendo día a día y eso es lo que vamos a mostrar durante los cuatro días de la feria. Actividades específicas como el sector de producción animal, ganadería de carne, lechería, producción ovina, genética, vamos a destinar cada uno de los días de la feria a hacer foco en la tecnología de cada una de las actividades que estamos mostrando. Realmente hay un crecimiento muy, muy importante, lo demuestra la cantidad de expositores que año a año se suman a la feria, pero también la cantidad de visitantes que se viene duplicando desde el comienzo de la primera edición. Nosotros este año estamos trabajando en el contenido de cada uno de los sectores para poder mostrar lo nuevo que está incorporando el agro paraguayo. Como decía el gobernador en un principio, la producción tiene que seguir aumentando de la mano del aumento de la productividad por hectárea, del aumento de la eficiencia, de ser más sustentables con el medio ambiente. Y todo esto se resume en tecnología. La incorporación de tecnología en cada una de las actividades es la que nosotros vamos a mostrar durante los cuatro días de la feria. Como comentaba Raimundo, estamos trabajando en los programas de cada uno, esperamos en breve poder tener el itinerario que va a tener la feria, las novedades que vamos a poder mostrar, y en cuanto ya lo tengamos, lo vamos a ir comunicando para que el visitante pueda aprovechar al máximo durante los días de la feria la incorporación de conocimiento. También este año vamos a seguir en el 2023 con Innovar Mujer, que empezamos en el 2022, que trabajamos también con la APS y con algunas empresas, y la idea es presentar un programa muy interesante para todo lo que es Mujeres del Agro, para Innovar Mujer, las mujeres que trabajamos en el sector agrícola ganadero, agropecuario, no solamente siendo productor, sino en toda la cadena que somos todos nosotros. Y la idea es mostrar el valor de lo que tenemos, de la cadena que somos, por eso también movemos el campo, somos una cadena de productores, proveedores, que trabajamos día a día para mover esto, y bueno, eso es lo que vamos a ir mostrando. Bien, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta por parte de la prensa, que está aquí también. Si no, vamos a proseguir con el programa correspondiente. ¿Puede ser aquí? ¿Que no? Seguimos. En este momento queremos dar un tiempo a CERMED, seguro médico que cuida a los expositores y visitantes, quieren premiar a los integrantes de la mesa, por favor, si son tan gentiles en poder hacer este acto y también las palabras. Muy buenos días a todos. Agradecido con la organización por darnos la oportunidad de ser encargados de cuidar la salud de cada uno de los integrantes, de los expositores y mismo así de los visitantes. Es el cuarto año que estamos trabajando conjuntamente en forma calidad. Le agradecemos a Carlos por la confianza depositada en nuestra empresa y queremos darle un pequeño presente a todos los que están integrando la mesa y una vez más le acercamos la invitación a todos nuestros clientes, amigos y conocidos para que nos visiten en las fechas programadas ya en lo que va a ser la Expo Innovar. Muchísimas gracias. Aplausos Muy bien, debemos de marcar la fecha correspondiente del 21 al 24 de marzo del 2023, agenda en mano, marcar para participar de Innovar 2023 Feria Agropecuaria de la Unión de Empresas Agropecuarias. A todos ustedes, muchísimas gracias por vuestra participación, que Dios les bendiga a cada uno y cerramos este acto de lanzamiento invitando a todos a un break que ofrece Innovar Feria Agropecuaria. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Aplausos